Hola, me llamo Javier Martínez y yo Natalia Naveda Hoy, 20 de marzo, es el Día de la Felicidad Por eso, acompáñenos a ver esta nota en la cual le preguntaremos a algunos de nuestros compañeros qué es para ellos la felicidad Acompáñenos Y hoy tenemos que recordar que se celebra el Día de la Felicidad Por eso estamos haciendo este programa especial para este día Nosotros somos la voz de Santa Mónica Me quise inscribir aquí porque me dio curiosidad Y yo tomé este taller porque me pareció muy divertido Lo quería descubrir Yo me inscribí a este taller porque me pareció interesante y porque quería experimentar cosas nuevas Y la felicidad es pasarla bien y reírme mucho Y la felicidad es como la alegría que sientes estar con una persona La felicidad son trocitos de nuestra vida que tenemos que atesorar Y la felicidad para mí es jugar con amigos, compartir con mi familia Para mí la felicidad es estar en el colegio con mi familia Y cuéntanos Vicente, ¿qué es para ti la felicidad? Es una acción en la cual uno disfruta de lo que hace y uno elige si es feliz o no Ya, muchas gracias ¿En qué momentos estás feliz? Estoy feliz cuando disfruto con mis amigos, no sé, tiramos la talla También cuando disfruto con mis familiares, no sé, cuando nos juntamos ¿Te consideras una persona feliz y por qué? Sí me considero una persona feliz porque me alegro por las cosas buenas de los demás y porque tengo donde vivir ¿Qué haces para ser feliz? Escucho música, juego con mis amigos, pienso en mi familia, juego con mis hermanas, las saco a pasear, esas cosas Yo soy Martina Sauceo Y yo Montserrat González Esto fue toda la nota de hoy por el día de la felicidad Esperamos les haya gustado y nosotras somos La voz de Santa Mónica